Todo un ejemplo de empatía con los animales. Vamos a ver qué ocurre en Tailandia. Un músico británico que participa en la rehabilitación de elefantes maltratados cada día toca diversas melodías de Beethoven para su relajación. El intérprete instala su piano en las boscosas laderas de ríos en donde decenas de elefantes viven y que en muchas de las ocasiones escuchan todo el concierto. Se trata de un proyecto que consiste en rehabilitar con música clásica a estos animales y sí que lo disfrutan. Si no, veamos a este elefante. Increíble. Majestuoso elefante al lado de este hombre que tiene un proyecto bastante interesante para poder rehabilitar.